El tigre que vino a tomar el té. Bueno, mis niños, es hora del cuento. Sofía y su madre están merendando en la cocina. Cuando suena el timbre, se preguntan quién puede ser. Pero no se les ocurre quién. Así que, van a abrir la puerta. Cuando Sofía abre la puerta, se encuentra un tigre. ¿Qué dice con toda educación? Discúlpeme, estoy hambriento. ¿Podría tomar un té con ustedes? La madre de Sofía le invita a pasar y le ofrece un sándwich. El tigre se zampa todos los sándwiches de un solo bocado. Con cara de tener más hambre. Hace lo mismo con los pasteles. Todas las galletas y toda la tarta. Regándolo con toda la leche de la jarra y todo el té de la tetera. Luego, se pone a rebuscar más hasta que acaba con toda la comida que hay en la casa y con todo el líquido también, incluida el agua de las tuberías. ¡Oh! Entonces, también con mucha educación, dice... Gracias por el té. Será mejor que me vaya ahora. Y se va. Cuando el papá de Sofía vuelve, le cuentan la visita del tigre. ¿Y lo que pasó? Y él propone salir a cenar. Así que salen ya de noche. Todas las farolas de la ciudad estaban encendidas y todos los coches llevaban las luces puestas. Y se van a cenar a un restaurante. Al día siguiente, Sofía y su madre van a hacer una gran compra. Y se acuerdan de comprar una lata de comida para tigres. Por si acaso. Colorín colorado, este cuento ha terminado.